¡Suscríbete al canal! Cada mes, aprox, grabamos todas las charlas, están ahí todas, hay como 5 años de charlas grabadas en la web y estos son en Twitter y en NIO, si queréis dar una charla de lo que sea, pues escribidme y lo analizamos. Muy rápido, lo cuento yo. Grits, muchos lo conocéis, hasta este año pasado, en las 7 ediciones anteriores, ha sido una conferencia centrada en Groovy y el ecosistema. En este año nuevo, en la octava edición, ha cambiado el equipo del organizador, Alberto y yo ya estamos un poquito cansados. Y ahora lo organiza José Miguel, que está ahí con la cámara, y Sergio, que no ha podido venir. Y este año, a partir de este año, es una conferencia centrada en la JVM. Tenéis la web, está la agenda publicada, están los speakers, los tickets están a la venta, va a haber un día de workshops, el 28 de marzo. Tres tracks de workshops, y 29 y 30, dos tracks de charlas en el Luchano. JVM, hay charlas de Kotlin, hay charlas de Android Testing, hay charlas de Micronaut, hay charlas de Grails, un poco de cosas de la JVM y de Frameworks. Así que si os interesa, todavía estáis a tiempo de comprar entradas. Y nada, los sponsors del grupo, como siempre. Virtual Software, que nos paga en Itab y José Miguel nos graba las charlas. JetBrains, al final, para los que os hayáis apuntado, sortearé una licencia de cualquier producto JetBrains. OCI, que nos paga las cañas, que hoy tenemos por aquí algo. Y Grinch, el antiguo Grinch, que nos pagó la capturadora. Y con esto ya os dejo con... Bueno, esa capturadora la paga el nuevo Grinch también. Bueno, esa sí, la otra no. Bueno, pues nada. Bienvenidos a todos. Mira, llevo un montón de años conociendo a Iván, y la verdad es que esta es la primera vez que me ha liado para presentar algo en el MadriBug. Y vengo a presentar otro lenguaje, así que vamos bien. He intentado ahí picar un poco en Twitter a ver si la gente se picaba. Pero bueno, bienvenidos a la mitad de Grubi, a partir de ahora conocido como el mitad de Korni. ¡Yay! Espero no salir escaldado. Bueno, lo primero es lo primero. Realmente yo, esto fue una idea que tuve, esta presentación, un poco hablando con Iván. Digo, joder, llevo así, estoy trasteando con Kotlin y, joder, estoy encontrando un montón de similitudes con Grubi. Porque yo llevo programando Grubi ya seis años o cinco años. Llevo bastante tiempo programando en Grubi, porque en cálidos es sobre todo lo que hacemos en el VAR. Y bueno, con Iván, oye, yo creo que estaría guay. Pero realmente os lo voy a contar desde el punto de vista totalmente amateur, ¿vale? Aún no he hecho ningún proyecto de envergadura con Kotlin. Pero creo que está guay ver similitudes, diferencias, cosas que me han llamado la atención. Entonces, bueno, espero que vamos a degustar un poco el menú de Kotlin. Y bueno, hay algunas cosas de Grubi que a lo mejor no las conocéis todos. No sé si todos sois programadores de Grubi. O sabéis Grubi. Java seguro, ¿no? Java, ¿hay alguien que no sepa Java? Vale, Grubi espero que la mayoría al menos, porque la charla era para programadores de Grubi. Pero bueno, creo que no voy a meterme en ninguna funcionalidad súper compleja que no pueda seguir un programador de Java, ¿vale? Y eso. A lo mejor aprendemos también algo de Grubi. Lado oscuro, ¿no? Vale, no he dicho ni mi nombre. Soy Alonso Torres. Alotor en Twitter. Full Stack Developer. Porque ahora me tienen haciendo javascript, más que otra cosa. Pero le doy un poco a todos los palos. De hecho, una de mis aficiones realmente un poco rara es trastear con lenguajes de programación. Hace unos años ya di en el CodeMotion una charla que se llamaba 20 lenguajes en 40 minutos. En la que, bueno, hacía una muestra de muchos lenguajes. Entonces, podéis ver por qué estoy hablando aquí de Kotlin. Como decía, trabajo en Caleiros. Estamos muy cerquita de aquí. Pero bueno, no... De momento no, gente. Bueno. Érase una vez. Me parecía apropiado empezar con una visión un poco histórica de los lenguajes de programación pasando por Grubi y Kotlin, ¿no? ¿Sabéis quién es este hombre? Es Alan Kay. Fue el que acuñó por primera vez el término programación orientada a objetos. Y desarrolló un lenguaje, ¿no? Que es casi el primer lenguaje orientado a objetos que es Smalltalk. Curiosamente, no sé si sabéis que Clipset, por ejemplo, originalmente viene de Visual Age, que era un editor de Smalltalk. O sea, hay mucha... Vamos, Java le debe mucho a los conceptos que desarrolla Smalltalk. Y curiosamente, primero, ahí era el primer orientado a objetos y además era de tipado dinámico y tenía metaprogramación. Bueno, no sé si eso suena. Entonces llegó en IBM por aquel entonces, ahora Oracle, y estaban desarrollando como una especie de pantallas para televisiones y necesitaban un lenguaje embebido, ¿no? Y entonces desarrollaron, como todos conocéis, famoso Java. Java, Java en el 96, cogió mucho de los conceptos de Smalltalk, pero realmente la sintaxis era muy parecida a lo que necesitaba por aquel entonces, que era el C, ¿no? Curiosidad también que cambiaron de tercio. Dijeron, vale, nosotros vamos a usar tipado estático, ¿vale? Y su máxima era, ¿no? Write runs, run everywhere. Que ahora, hoy en día, nos da un poco la risa, ¿no? Porque eso de everywhere. Entonces llegó a este señor, que es James Strachan. James, ¿o qué es? James. James, ¿no? James Strachan. Y dijo, vale, Java está muy bien, pero yo quiero que sea dinámico, ¿no? Si lees el post original de Strachan, lo que él buscaba era un lenguaje dinámico. En el que, porque cuando lo inventó, cuando lo creó, lo que le estaba petando por aquel entonces era Ruby, Python. Curiosamente, aparte, metió muchas cosas de lenguajes de funcionales. Como si sois programadores de Ruby y sabéis las closures. Por ejemplo, las funciones de poder pasar funciones como argumentos, devolverlas como valor. Cosas que hasta Java 8, hasta hace muy pocos años, realmente no se han podido hacer en Java, ¿no? Y, bueno, la metaprogramación, que era muy importante y en Smalltalk tenía mucha importancia. Pero que desaparece con Java, ¿verdad? Bueno, esos eran los objetivos originales de Strachan, ¿no? Pero con el tiempo han cambiado esos objetivos. Este es un pantallazo de la web actual de Ruby. Me llamará la atención para que vierais dónde hacen énfasis, ¿no? Porque es un poco la parte comercial del lenguaje, qué es lo que quieren que el público se lleve del lenguaje, ¿no? Como veis, súper importante. La curva de aprendizaje, la integración con Java, el ecosistema, ¿no? Hace mucho énfasis. Las funcionalidades, que bueno, eso es lo que seguía. Las DSLs y el testing. Pero llegó JetBrains. JetBrains, que he apropiado que patrocine este Meetup. Entonces, ya la primera diferencia es que los lenguajes anteriores, bueno, siempre hay como una figura, ¿no?, central. En Kotlin hay un par. No está muy claro exactamente el equipo de desarrollo de JetBrains, quién hizo Kotlin realmente. Aunque sí que es verdad que el líder del equipo era... Mira, mierda, no tengo las notas. Ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Lo tenía en las notas, pero no las estoy viendo. Colin, ahora no quiero... Andrei Breslav, eso es. Andrei Breslav y Dimitri Jeremov. ¿Veis por qué necesito las notas? Y bueno, con el equipo de desarrollo de Rusia, de JetBrains, hicieron Kotlin. Kotlin. A better Java, ¿no? Tipado estático, functional style como funcionalidad importante. O sea, por ejemplo, poder pasar como parámetro funciones y evaluar funciones era muy importante. El scripting, como Groovy también. Y las DSLs como Groovy. Un momento. Bueno. Vale. O sea, principalmente las diferencias es el tipado dinámico, no hay la metaprogramación, ¿no? Entonces, ¿realmente nos aporta? ¿Queremos usar Kotlin? Sí. Vale. Entonces, claro, aquí la principal diferencia es el tipado estático, ¿no? Aquí no quiero entrar en una guerra santa como Emacs o Beam o alguna cosa así. Porque hay un poco de guerra santa ya con el tipado estático, dinámico. Preguntas a alguien de Python, preguntas a alguien de Java. He intentado poner aquí hechos objetivos, ¿vale? Al final, el tipado estático te mueve. Los errores que antes saltaban en runtime, ahora los tienes en compilación, en compilador, ¿vale? Es también innegable que hay mejor soporte para herramientas. Eso es así. O sea, el IDE es mucho, para un IDE es mucho más fácil un tipado estático porque tiene toda la información directamente en el código. No hay nada que se cree en runtime, ¿no? Y los runtimes también suelen ser más rápidos porque en lenguaje dinámico tienes que resolver el punto donde se va a ejecutar la función, ¿vale? Por contra, el tiempo de compilación es más lento porque tiene que hacer más cosas. Suelen ser mucho más verbosos. No se puede o no... Vamos, lo mismo si que hay algún lenguaje estático con metaprogramación, pero es muy raro. Porque realmente pensar si el tipado estático tiene que tener toda la información sobre un tipo y la metaprogramación consiste en cambiar los tipos en ejecución, son dos conceptos que chocan prácticamente. Y, por supuesto, la reflexión, ¿no? No sé si alguno habéis tenido que hacer alguna cosa complicada con reflexión en Java. Sabéis que es un rollo que flipas. Y, bueno, esto es una encuesta que hicieron en Javascript, de cuál es el top de errores. Javascript, como sabéis, es el lenguaje dinámico más usado de lejos, ¿no? Y estos son el top 10. Básicamente, de estos 10, 8 se podrían haber solventado con tipado estático. Vamos, salvo el script error y cuál era el otro. Type error, type error, type error, type error. Y ahí está, el máximo call stack. Vale, entonces, ¿cuáles eran las... El objetivo de Kotlin, ¿no? Importante la interoperabilidad. Compilar al menos tan rápido como Java. Esto es una puña a escala. Safer, o sea, más seguro que Java. Y más concibe que Java. Y mucho más simple que Scala. Otra puña que más Scala. Vale, esto es una lista de featuras. No os centréis mucho. Estas son las que considero, yo, personalmente, que Groovy no tiene un equivalente o no... No tiene un par, digamos. Pero bueno. Y diréis, ¿por qué pone a Jon Snow, no? Bueno, espero que conozcáis a Jon Snow, porque si no nadie va a entender el chiste. Igual que Jon Snow, Kotlin tiene un parentesco un poco difuminado, ¿no? No se sabe muy bien quiénes son los padres de Kotlin y Snow, ¿no? Porque claro, por un lado tenemos Java, que Kotlin ha heredado un poco ahí la sintaxis básica, igual que Groovy. Sintaxis las llaves, ¿no? La del runtime, ¿no? La máquina virtual. Pero también está Groovy, que al final es un súper conjunto de Java. O sea, una de las promesas de Groovy es que tú puedes hacer copy-paste de código Java en un fichero punto Groovy y debería funcionar. Por eso lo pongo ahí como si Java fuera un subconjunto, ¿no? Pero también está Scala, que es otro de los posibles padres de Kotlin. Scala también coge algunas cosas de Java. Igual, la sintaxis básica de llaves, ¿no? El tema de clases, muchas palabras reservadas, el runtime. Y os he puesto aquí un poco como... ¿Dónde se sitúa Kotlin? Kotlin tiene muchísima influencia de Groovy, pero también de Scala. Y, por supuesto, de Java. Y ahora aquí un primer cacho de código, que no será el último. Este es un simple programa de Groovy para hacer el factorial. Bueno, no tiene nada, es un recorrido de un rango y ir multiplicando el resultado. Y este es el mismo código en Kotlin. Como podéis ver, tiene un montón de influencia de Groovy. Para empezar, los rangos, el for each, por ejemplo, y otras utilidades de los enumerados. El uso del IT como argumento por defecto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Y es que esto no es un accidente. Esto es el... Los comiters, los principales comiters de Kotlin, ¿vale? Hasta el año 2013, ¿vale? Desde que empezó el lenguaje a ser desarrollado sobre finales del 2011, todo el año 2012, hasta al principio del 2013. Y está el número 3. Este es el tercer mayor comiters de Kotlin al principio del proyecto, era James Strahan, que como recordáis, es el creador de Groovy. Es más, Alex Changman, perdonad, es el creador de Groovy y más más, que creo que luego se incorporará al proyecto de Groovy como el combinado estático de Groovy. O sea, no es solo es que se parezca, es que incluso los creadores de Groovy y parte de los... Este hombre también es comiter de Groovy, o fue comiter de Groovy. Han puesto código en Kotlin. Como curiosidad, en el periodo, en el mismo periodo hasta el 2013, James Strahan también es el tercero comiter de Groovy. Vale, y estaréis así ahora un poco, como diciendo, ¿qué me está contando este hombre? Vamos a darle un poco de Groovy a esto. Así hago de pronto, estas son las funcionalidades que creo que directamente han plagiado de Groovy. Kotlin ha cogido estas funcionalidades y las ha metido en el lenguaje. Pero bueno, voy poco a poco. Vale, hola mundo. En Groovy, podéis usar, ¿no? Para poner un string, comillas dobles o comillas simples. Vale, en Kotlin no, en Kotlin solo podéis usar comillas dobles. Es igual que Java. Las comillas simples las tienen reservadas para los caracteres. Pero, en cambio, sí que podéis usar la triple comilla para tener cadenas multilíneas. ¿Vale? Por cierto, no lo he dicho, pero por supuesto, si alguien quiere pararme, que levante la mano, por favor, si alguna cosa no queda clara. Vale, vamos a definir variables. Como sabéis, el dev sirve para definir variables en Groovy. Si usamos compilado estático, además, nos va a hacer inferencia de tipos. Es decir, que si ponemos el compilado estático de Groovy, esa variable foo va a ser de tipo string y esa variable secret, bueno, esa constante secret va a ser de tipo int. Int. En Kotlin, cuando quieres tener una variable que puedes mutar, es decir, una variable, usas la palabra reservada var, ¿vale? Igual, tiene inferencia de tipos, por eso ahí no tengo que poner el tipo. Kotlin mira ya el tipo, el tipo del objeto que le estoy asignando y es el tipo que va a tener la variable. Y val, con L, para valores inmutables, o constantes. Si yo pongo val, esa variable no va a poder ser cambiada. Entonces, en Groovy podemos definir el tipo explícitamente, no decirle que lo hiciera. Por ejemplo, si no es, si es un tipo más general, por ejemplo, en Kotlin también lo podemos hacer, pero se hace con esta sintaxis. Le pones dos puntos y el tipo. ¿Por qué hacen esto así? Porque realmente queremos hacer menos, lo que quiere Kotlin es que no escribas tú los tipos. Quiere que, en la mayor parte de los casos, se infieran. Entonces, poniéndolo a la derecha, lo que le quita es importancia. Le da más importancia a la declaración que a su tipo. Entonces, también, en Groovy y en Kotlin, la interpolación es exactamente igual. Los que sabéis, Groovy, como Iván, por ejemplo, ya puedes hacer cositas, ya puedes hacerlo a la bomba. Está mal. Vale, entonces, como comentaba, tanto en Groovy como en Kotlin, aquí hace diferencia de tipos. Bueno, en Groovy solo cuando activas el compilado estático. Pero aquí como, es un ejemplo, yo asigno una variable, un string, y luego le asigno un entero. Curiosamente, cuando el compilador me va a fallar y me va a decir que eso es de tipo entero. En Kotlin se comporta de forma diferente. Yo, si tengo una variable y le estoy asignando un string, y luego le asigno un número, ahí ya va a fallar. Me va a decir que eso es de tipo string, que hago porque no es un número. Aquí falta una cosa. Aquí me he comido una cosa que es que lo que quería poner es aquí un any. Any es como el object en Kotlin, ¿vale? De forma que a un any le puedo asignar tanto strings como números. Pero cuál es el problema. Con any, al final, tu upper case no va a existir. Entonces, se va a quejar en compilación. Vale. Statements y expressions. No sé si lo sabéis. Hay como dos tipos de bloques grandes en los lenguajes, ¿no? Están los statements y las expresiones, ¿no? Los statements son como los if, ¿no? Los for. Tú haces... Básicamente, no se pueden asignar a nada, no se pueden pasar como argumentos. Tú tienes que poner el código que quieres, tienes que poner otros statements dentro de ese statement, ¿no? Entonces, bueno, eh... No sé por qué me he saltado aquí una cosa. Perdón. Se me ha desordenado esto. Vale. Esto es lo que quería comentar. Vale. ¿Qué pasa? Que en Groovy tenemos una serie de expresiones, ¿no? Por ejemplo, la suma, una llamada, un método, una llamada, una función. Esas son expresiones, ¿no? Las expresiones se pueden asignar a valores. Por ejemplo, se pueden usar como parte de la condición, ¿verdad? Como ahí el if. O se pueden pasar como parámetros a otros... Vamos, se pueden pasar como parámetros a funciones. Los statements, no. Esto en Groovy, ¿vale? En Kotlin, sí. En Kotlin puedes pasar el if, el try y el when. El when es como el switch de Kotlin. Se pueden usar como expresiones. Es decir, las puedes asignar a variables, las puedes pasar como argumentos. Los bucles, no. Esto, porque es muy interesante, porque te permite hacer cosas de este estilo. Yo tengo mi variable message y, bueno, esto en Groovy lo harías a lo mejor con una expresión ternaria, ¿no? Interrogante, dos puntos. En Kotlin directamente han quitado las expresiones ternarias, porque con el if como expresión ya no te hace falta. Pero mola más con el try incluso. Fijaros lo que pasa. Si yo, por ejemplo, tengo, estoy asignando un número y le hago un parse. Si me salta la excepción, me va a volver un menos uno, por ejemplo. Puedo volver a otra cosa, claro. Y lo mismo con el when. El when, ahora os voy a enseñar mejor, pero para que os hagáis una idea es una sintaxis mejorada sobre el switch. ¿Vale? En Groovy a lo mejor tendrías que definir la variable arriba y luego dentro del switch tener un case true y igualar la variable ok o error. Es mucho más simple cuando son expresiones. Curiosamente, el único caso donde un statement es una expresión en Groovy es en la asignación igual que en Java y ese es el caso que han prohibido en Kotlin. No se puede hacer, esto es muy típico en los bucles while, que tenéis que igualamos la variable en cada iteración y comprobamos la condición a la vez. Pues aquí no se puede. Y... Voy a volver atrás que es lo que me he saltado y quería comentarlo. Una cosa súper guay y apuntároslo como mega feature de Kotlin que a mí me flipa es el smart casting. ¿Cuántas veces en Java habéis tenido una cosa así horrible? En plan, oye, estoy haciendo un instance of string en Groovy lo que pasa es que cuando tienes una mierda de esta lo que haces es pasarte a dinámico y ya está. O le pones el skip times y ya está. Pero en Java sobre todo pasaba mucho este típico. Instance of string y haces cosas con el casting. Instance of otra cosa y haces el casting y luego llamas a la función. Pues la gente de Kotlin se dio cuenta que esto era una basura y entonces han hecho lo del smart casting. Que es básicamente cuando tú usas un... Cuando ya has comprobado si este tipo pertenece, el is es el instance of. Si ya has mirado el instance of, x aquí ya sabe que es un string en esta rama digamos del código. Entonces ya es un string, ya está casteado, ya puedo acceder directamente sin tener que hacer ningún casting adicional. Lo mismo en esta rama, ya sé que es un integer, puedo hacer cosas con integer. Por supuesto esto no solo funciona en los if, también funciona cuando tienes una condición, un am. Ahí ves si tmp is string, aquí en Java o en Groovy tendríais que hacer el casting en el string. Pero aquí como veis directamente puedo acceder al método. Esto es la leche, ¿vale? O sea, es que ahorra un montón de penas. Sobre todo cuando trabajas con temas de polimorfismo es la leche. Luego, esto no lo he puesto como megafeature de Kotlin porque realmente el switch de Groovy es... No sé si sabéis que viene con esteroides que dicen, ¿no? Todo el switch de Groovy tú puedes hacer un... Bueno, por supuesto puedes hacer el case del... Estoy comprobando la variable val y sé que si es un 42 pues pasan cosas, ¿no? Pero si yo le pongo aquí una clase él ya me va a hacer un... Básicamente me va a mirar si es un insta soft esa clase para yo poder hacer otras cosas, ¿vale? Es decir, en esta condición del case solo entraría si el valor es un string, ¿vale? Si yo pongo un rango o pongo un enumerado mira que el valor está dentro de este rango y si en el case yo lo que pongo es una closure pues me va a invocar la closure y si lo que devuelve la closure es true va a ejecutar cosas, ¿vale? Y luego, por supuesto, el default, ¿vale? Eso es normal. Esto es el switch que ya tenéis en Groovy, ¿vale? Ya tenemos. Vale, el when. El when realmente lo que han dicho es mira, tío case, break, punto y coma o sea, eso es una mierda, ¿vale? De sintaxi porque de funcionalidad realmente es parecida, ¿vale? Igual, si tienes un valor pues directamente es valor, flechita y ejecución punto IsString es lo mismo que allí el string estoy mirando si es una instancia de tipo string y además me hace Smartcasting aquí podría ejecutar cosas con métodos de string el rango igual que en Groovy solo que tienes que añadirle el in pero Kotlin no tiene esta, esta por ejemplo no la tiene no tienes forma de replicarlo en Kotlin aquí vemos por ejemplo un caso donde Groovy gana ya No estoy de todo seguro porque si lo invocas con value.led y no pones dentro de el when pones value lo puedes hacer igual lo que pasa es que tienes que poner el value todas las comparaciones y te hace más reposo Claro, claro si lo que le dice gracias es básicamente el switch por ejemplo en Groovy creo que no te deja invocarlo si tú no le pasas aquí algo sobre lo que hace el switch en el when sí el when puedes quitarle esto y es como un if con muchas ramas tú pones aquí la condición en el este entonces lo que dice él es quitar el value y podría hacer una invocación directamente pero es que en Groovy lo que hacen está muy guay que es que tú le puedes pasar un closure y ese closure es que no tiene por qué ser un closure es que puede ser un method reference o sea tiene mucha potencia ¿vale? de hecho podría ser una funcionalidad que incorporara Kotlin de forma sencilla realmente o sea la sintaxis casi lo permite pero ahora mismo no se puede vale bueno esto es lo que he explicado antes que no sé por qué se me ha descuadrado vale Kotlin Kotlin is fun es que mola mucho porque es que todas las funciones empiezan con fan ya te da alegría cuando tienes 200 líneas de código y 90 son fan es como guay esta hay una charla de Venkat que lo dice él también es que programar así empezando con fan ya me da la vida vale la declaración de las funciones es muy sencilla igual que las variables teníamos val y var es decir primero estamos diciendo que es aquí es igual es un fan una función y luego ya veraremos su tipo o no entonces fan el nombre de la función igual los tipos es así pones el nombre del parámetro dos puntos y el argumento o sea por ahí el tipo bueno realmente es bastante parecido ¿verdad? una pregunta sí en los métodos estos es como las como las variables que puedes uno declarar el tipo sí ahora lo es tipo ¿vale? ah perdón dices hablas del tipo sí del tipo de tanto el tipo que retorna o sea si es A y B y son los dos enteros pues el retorno de la suma va a ser un entero sí el tipado ahora lo comento un poco el tipado de retorno sí que es opcional en ciertos casos ¿vale? pero el de entrada no siempre tienes que poner el tipo de los parámetros de entrada si no me equivoco creo que no me parece que no o sea que es obligatorio lo que iba a comentar sí que te puedes saltar el tipo de salida cuando haces lo que se llama single expression facts que es básicamente igual que en que en groovy bueno igual que en groovy no porque en groovy cuando el último operador la última expresión de la función la usa como valor de retorno ¿vale? en condi lo que pasa es que si tú tienes una función que solo tiene un return ¿no? es una expresión digamos es una única expresión esa función tiene un una forma corta que es simplemente ponerle un igual y la expresión entonces para que veáis la diferencia esta es la que tenía yo antes ¿vale? si tienes una función que solo hace un return no hace falta ponerlo simplemente igualas y le pones la expresión y tiene la ventaja adicional de que tú aquí no tienes que declarar el tipo de salida él ya lo infiere que no sé si es lo que me estás preguntando creo que más o menos ¿no? básicamente los tipos de entrada los parámetros de entrada tienes que poner siempre en tipo pero en el parámetro de salida si estás usando una expresión de este estilo él ya hace la inferencia ¿vale? siempre con la inferencia de tipo siempre va a coger el tipo más concreto en este caso por ejemplo va a coger siempre int porque sabemos que es un int si yo por ejemplo quisiera que fuera un any tendría que hacerlo explícito aquí se podría tipar y poner dos puntos any y eso sí que eso valdría vamos vale y lo que comentaba antes es que esto si lo mezclas con lo otro de los statements muchos statements son expresiones a la vez te hacen muy potente el lenguaje esto es un caso típico ¿no? donde la función es una serie es un switch gigante que hace cosas pues mira lo igualas directando aquí y puedes hacer en el switch tu lógica ¿no? sería mucho en Groovy de hecho hasta lo he hecho mal porque ah no no lo he hecho mal perdón porque estoy haciendo aquí un retorno pero como podéis ver nos estamos quitando mucha verbosidad del switch que realmente está heredado de Java vale número variable de argumentos en Groovy no sé si lo sabéis si pones tres puntos significa que eso puedes recoger cualquier número de argumentos como veis ahí abajo ¿no? en Kotlin es también muy sencillo simplemente ponemos varar el nombre del parámetro nums y esto aunque lo hemos tipado como un int por debajo va a ser va a tener las cosas de Array creo que es Array me viene a ver que hay un experto en Kotlin porque le miro y digo eh che vale vale default parameters eso puedes tener valores perdón esto es Groovy tanto en Groovy como en Kotlin se pueden poner valores por defecto a unos parámetros ¿no? y realmente la sintaxis es prácticamente idéntica simplemente que uno se pone el tipo primero y el otro se pone el tipo después ¿veis? aquí otro ejemplo donde no me haría falta el tipo le he puesto aquí el tipo retorno pero se podría quitar y luego la invocación sería de este estilo ¿vale? bueno de hecho podríamos incluso quitar podemos hacer un grid sin argumentos y nos daría un how you o le podemos pasar los argumentos vale y si queremos name parameters es decir parámetros por nombre ¿veis? este es un ejemplo donde yo estoy usando grid ¿no? y le digo vale el argumento message es hello y el argumento name false y aquí message ¿vale? este en Groovy es un poco regulero incluso con tipado estático ¿por qué? porque esto él lo traduce como un mapa un mapa al final es un cajón desastre y de hecho si por ejemplo quieres si tipamos ese mapa ¿qué tipo le ponemos? tenemos que ponerle más genérico ¿verdad? porque bueno aquí todos son string pero imaginaros que yo quisiera añadir un iterations o lo que sea que fuera un entero entonces ya tendría estaría obligado a que el mapa la clave tiene que ser un string siempre pero el contenido tendría que ser un object entonces ya pierdo todo el tipado estático porque no me lo pueden comprobar los tipos es más options incluso si yo le pongo que es de tipo ese mapa si yo le digo que es de string string como en este caso me va a poder permitir acceder a valores que no existen este problema en Groovy lo hemos tenido queríamos pasar un mapa pero no haya forma de tiparlo estáticamente ya tienes que crear un objeto y tal vale en Groovy es que además no hay que hacer nada perdón en Kotlin no hay que hacer nada porque ya está todos los parámetros de Kotlin por defecto puedes pasarlos con nombre sin hacer nada es decir yo le pongo aquí los default te obliga a ponerlo los default parámetros porque si no básicamente para poder pasarlos en cualquier no vale es mejor si le pones los los default parámetros porque te permite más más opciones si yo por ejemplo este no no le pusiera el default parámetros yo aquí ya me estaría obligando a pasarlo en algún sitio porque tiene que saber message pero si que puede cambiar el orden es decir todos los y no solo las funciones también los constructores que luego los veremos tú le puedes poner el nombre de la variable igual y el valor es decir todas las funciones en Kotlin por defecto ya vienen con parámetros con nombre esto para si habéis trabajado con alguna función de estas chungas sabréis que tiene mucha potencia porque de repente estás documentando si tienes un montón de argumentos que muchas veces estás un lío no sabes ni cuál va primero o estás haciendo un refactor importante de repente podrías tener todas las funciones toda la función con sabiendo qué argumento cuál es el argumento que le estás asignando es bastante potente vale más cosas sobre funciones no en Kotlin no hay clases estáticas vale miento pero que decir métodos estáticos las funciones son su propia tienen entidad propia tú puedes declarar una función al primer nivel vale puedes importar una función y puedes bueno no solo funciones también los valores pero bueno estamos hablando ahora de funciones eso si no me equivoco en Groovy no se puede hacer en Scripting sí se pueden declarar como top level pero cuando tú estás haciendo una aplicación tienen que ir dentro de alguna clase me parece estoy tan seguro y lo que no se pueden hacer es importarlas seguro tendrías que meterlas en una clase y eso es lo que puedes hacer un importe estático de los métodos estáticos de esa clase en Kotlin no en Kotlin tú tienes el puedes declarar de hecho el main de Kotlin se declara así en el top level en el nivel principal y luego se usa así puedes importar funciones y puedes importar valores del tirón parece una chorrada pero bueno tiene sus utilidades no tienes que tener una clase con todo métodos estáticos de útiles por ejemplo tiene más flexibilidad vale pero además como las clases estáticas sí que tienen su utilidad realmente se simulan o bueno el equivalente en Kotlin sería los object que no sé si alguno conoce escala pero el concepto es igual básicamente helpers es un singleton es decir realmente helpers en ese caso no es una clase sino que es una instancia entonces tú cuando accedes a helpers es de la clase a su vez interna de helpers pero digamos es un singleton y claro entonces cuando tú importas helpers lo puedes usar así helpers y además también puedes hacer un import static de ese método vale lo que pasa es que no tenemos que poner static porque él ya con el compilador realmente ya está listo y lo sabe no sé realmente en Groove y en Java lo tenemos que poner pero no haría falta porque debería tener información del compilador o sea si estoy importando un método estático no hace falta que te diga que es static vale empiezo a acelerarme no sé si me paráis así un poco ninguna duda vale sistema de tipos en el tipado estático claro tener clara la jerarquía de tipos es muy importante como os he dicho el equivalente de object sería el any vale luego tenemos uy tenemos nuestros tipos básicos enteros string realmente casi todos los tipos se llaman igual java de float double char y luego tenemos las colecciones vale el tipo collection es como el padre de las listas los set y tal pero la clase list por defecto es inmutable de hecho tiene otra interfaz que es mutable collection que ya es la que tiene los digamos las mutaciones y de hecho si tú quieres tener una lista mutable tienes una instancia mutable list no puede ser una instancia de list a ese caso en gruby y luego otra cosa interesante que no tiene java es un tipo boton que dicen un tipo que puede ser asignado a cualquier tipo en este caso el nothing y esto es bastante práctico y ahora luego primero voy a hablar de las colecciones pero luego voy a volver al nothing vale vale las colecciones en gruby lo tenemos muy fácil de hecho a mi es una cosa que me gusta mucho que en codlin no hay que es los constructores de listas y los constructores de mapas en codlin no en codlin hay métodos hay funciones que tú puedes llamar con list off y creas tu lista y map off y creas tu mapa la verdad es que al principio yo creía que lo iba a echar mucho de menos pero si os soy sincero a la hora de la verdad no lo he hecho tanto de menos porque al menos mi sensación es que tiendo a usar menos el mapa sobre todo que en gruby es como muy lo uso mucho para todo en codlin no tengo esa necesidad de crear mapas vale al menos en lo que yo he experimentado aquí ves una cosa rara que es esto realmente esto lo que estoy creando son tuplas vale esto el tu es una función digamos que mete codlin que lo que crea es una pareja un pair de uno y de uno streak y uno entero vale entonces bueno vale esto es no se si me quiero enrolla mucho vale lo que comentaba en gruby las listas son mutables por defecto que en codlin no en codlin si tu declaras un list off es una lista inmutable entonces no puedes añadir tendrías que si lo asignes a un bar porque ya has puesto bar que fuera bar tampoco da igual da igual la lista es inmutable de hecho hay es inmutable pero puedes añadir cosas vale por ejemplo list off tiene bueno perdón claro crea una lista nueva el método de añadir un elemento una lista no cambia la lista que ya tiene sino que te devuelve una lista nueva pero tu referencia esa sigue teniendo los mismos valores vale esa es la diferencia de todas formas en codlin se sigue pudiendo crear listas mutables pero tienes que pagar el peaje de poner ahí mutable vale y ya si ya tienes tus métodos tu método haz y además tienes un acceso igual que en groovy lo que no tienes es el otro tipo de acceso en groovy que tiene a los mapas que es por ejemplo aquí podrías hacer en groovy podrías hacer un map punto 14 ¿verdad? y ahí ponerle algo eso no lo tenemos ¿por qué? porque realmente por debajo está usando method missing y temas de metaprogramación de groovy que en un lenguaje tipado estático no tendríamos vale curiosamente los arrays sí que son mutables por defecto entonces yo tiene también como veis es mucho más sencillo que en groovy en mi opinión bueno aunque bueno en groovy 3 van a van a recuperar de java la inicialización de arrays que hasta ahora no había porque había temas de copa y de a sintaxis me parece pero bueno es más sencillo con array entonces bueno igual que en groovy en java en coldin si accedes por índice puedes asignar valores curiosamente en coldin una cosa que tiene guay es el constructor de de arrays recibe un número de valores y una closure que el argumento es el índice es decir que lo que estoy creando aquí es un array con los valores 1,2,3 perdón 0,1,2 ¿vale? otro funcionalidad de coldin en fetén es que por fin no tenemos que llamar al map colet al filter final by y al reduce inject por fin ojo por fin por cierto ¿sabéis por qué se llaman así en gruvi? yo sí lo sé es que vienen de small talk esos son los términos que usaban en small talk por eso los cogieron así meteré en un grich eso mola vale voy a volver al nothing ¿vale? ¿para qué sirve el nothing? el nothing es el tipo de lo que no tiene tipo es decir ¿cuál es el tipo de un thrownio que es ronda en excepción? ¿cuál es el tipo? ¿un any? no un any no porque un any es un valor entonces ese valor es nothing bien ¿qué utilidad tiene esta cosa? pues por ejemplo si tú tienes un main loop que no va a terminar nunca y si terminas con una excepción le puedes poner el tipo nothing entonces para empezar no espera que haya return aunque bueno eso con un void también lo tengo con un unit pero hay una cosa aún más guay que es que el compilador te va a avisar de que esto no es un reachable o sea como el compilador este sabe que es nothing y el nothing no va a esperar nunca un valor si tú pones una cualquier cosa que tú pongas después de un nothing te va a decir que este código no puede es un reachable entonces no puede no puede llegar y otra cosa guay que está en escala y que también lo tiene en coldin es imaginaros como esto es tipado estático todo tiene que tener un tipo y no solo tiene un tipo sino que además tiene que tener un valor tú puedes tener un tipo muy complejo y mientras estás desarrollando aún no sabes el código de ese esqueleto esa función pero si sabes su tipo pues tienen una función que es el todo todo devuelve un nothing pero el nothing lo podemos asignar a cualquier tipo ¿vale? entonces bueno esto es simplemente para durante el desarrollo ponéis un todo y si en algún momento se ejecuta esta invoca esta función va a petar por supuesto pero la ventaja que tiene es que tú puedes hacer el digamos el esqueleto de tu función con los tipos y todo va a compilar no va a haber fallos de compilación es muy útil en escala no sé si alguno conocéis escala pero están los tres interrogantes que tienen más o menos la misma función vale ¿sabéis cuál es el error de un billón de dólares? el null reference este es Tony Hoard que es el primero que se le ocurrió la felicidad de meter un null pero realmente fue el primero porque estaba por ahí que si no lo hubiera inventado otro pero bueno esto es lo que él dice que claro él necesitaba tener una referencia de algo que no existe y él metió el null claro ojo yo he resaltado esta línea porque me parece interesante el error está enfocando el error el error no es que exista el null porque el concepto de null es interesante y tiene sentido y de hecho si no tuviéramos null nos pegaríamos un tiro pero aquí lo interesante es que el null sea un miembro de todos los tipos ese es el problema claro bueno os voy a contar el problema del null como si no os lo piéais ¿sabes? ¿qué pasa? que tenemos una clase service que nos devuelve un user y además tenemos una invocación de user.name .toUpperCase vale esto seguro que ninguno ha tenido un null pointer exception yo he tenido alguno ¿cómo lo solucionas? meto interrogaciones fuera pero ¿qué pasa? que aquí no te está dando información ¿dónde está el null? ¿cuáles pueden ser null? ¿dónde? y sinceramente esta es la funcionalidad de Kotlin por la que si tenéis que elegir una única funcionalidad esta es la funcionalidad y es que no te enteras esto arde y mañana te da un null pointer en otro sitio y dices ¿qué está pasando? hay otra manera ¿verdad? y os decía ¿cuál es el problema? el problema es que los enteros los string de Java y de Ruby por supuesto son un saco que están todos los números y el null y ese es el problema entonces en Kotlin los enteros no tienen el null si tú tienes un int no puedes asignarle un int un null hay otro tipo que es int con interrogación y el int con interrogación no es otra cosa que todos los enteros y el null y luego lo que haces es ligar todos los tipos y queda un poco ilegible pero pero creo que se entiende ¿no? o sea any es una subclase de any interrogación esto que significa que tú cualquier string o perdona cualquier cosa la puedes asignar a cualquier cosa con null o bueno si lo queréis vemos con enteros ¿no? tú si tienes un 10 que es un entero un tipo entero yo lo puedo asignar a un int interrogación ¿por qué? porque es menor ¿no? entonces si yo en Kotlin tengo una declaración de string y de igual a null esto ya me peta si quiero meter un null tengo que ponerle tipo string y esto lo que mola es que se va tiene por la naturaleza de los tipos se va propagando si yo no hago en algún punto un sitio donde yo cambio y digo no si es null hazme un tratamiento especial y me devuelves un string hasta que yo llego a ese punto se me va a ir como propagando las interrogaciones por todos lados y ese simple hecho va a hacer que mis programas sean más seguros de serie entonces claro las listas y este tipo de cosas empiezan un poco a ¿veis? se van metiendo interrogaciones por varios lados ¿no? si yo tengo aquí una lista de tipo entero pero con interrogación significa que la lista es lo que puede ser null pero si la lista tiene valor todos sus valores tienen que tener valor ¿vale? en el mapa aquí le he dado la vuelta ¿vale? he puesto la interrogación dentro del parámetro ¿qué significa? que este mapa siempre va a tener que tener valor no puede ser null pero sus valores sí que pueden ser null bien entonces volviendo al ejemplo de antes donde en Groovy teníamos que meter interrogaciones por todos lados en Kotlin también pero ¿veis? cuando yo intento acceder al método sin interrogación mira lo que me dicen además es que me lo dice el compilador solo puedes acceder a algo de tipo nulo a través del acceso safe de null o exclamación exclamación que ahora os digo lo que es vale vamos a intentarlo de nuevo como veis esto es lo que os digo si yo sé que service puede ser null y accedo otra vez con igual que en Groovy además esto es una cosa que han calcado en Groovy el acceso safe a los null esto lo que va a hacer es que me va a retornar un user interrogación porque sí porque puede ser null y aquí igual user es de tipo user interrogación necesito este acceso esto a su vez al acceder al punto name puede ser nulo entonces tengo que poner otra interrogación y ya al uppercase y esto me va a resultar un stream ¿no? a esto es a lo que me refería con que se va propagando y en Groovy una cosa que es mala práctica como es la interrogación punto que realmente por este motivo no es muy buena práctica a veces aquí es buena práctica porque es que no hay otra forma vale pero hay más aparte del del acceso como en Groovy hay más formas ¿verdad? está el Elvis que en Groovy existe y que también lo han cogido del tirón y ya veis aquí lo bueno del Elvis es que ya nos cambia el tipo tenemos algo que de primeras debía ser string interrogación como le hemos puesto un Elvis que lo que significa es cuando esto es null me pone este valor ahora ya es de tipo string entonces guay ¿ves? ya nos hemos calzado la interrogación además hay más métodos está el run que se parece mucho al width de Groovy que básicamente lo que hace es la closure esta se ejecuta en el contexto o digamos el this de este objeto es user ¿vale? lo que estoy haciendo entonces al ponerle la interrogación ya sé que este run si es nulo no se va a ejecutar igual que en Groovy y ya en este contexto seguro ya sé que user tiene algún valor ya le cambio por ejemplo aquí le estoy cambiando la propiedad y le estoy poniendo un nuevo valor pero el user sigue siendo igual sigue siendo user interrogación ¿vale? y luego está la exclamación exclamación que es cuando dices todo me da igual veta y dan null pointer o sea si pones exclamación exclamación es que estás muy muy seguro de que eso nunca va a ser null y espero que estés seguro porque si no vas a volver a estar como antes y vais a decir un momento entonces ¿cuál es el caso de uso? ¿de qué? entonces ¿cuál es el caso de usuario de A a sí a mí me ha pasado es que hay sitios donde por ejemplo tú llamas una pijada ¿vale? y la pijada siempre te va a devolver el tipo con interrogación pero hay sitios donde tú sabes que aunque él diga aunque Kotlin porque no se fía de Java te va a dar con interrogación tú dices no, yo esto sé que no va a ser nulo ese es el caso ahí estás forzando a que user sí que sea de tipo user no user interrogación eso es la única forma de convertir un tipo con interrogación en un tipo sin interrogación en general no ahí está este está el o un if un if de toda la vida también es el if de si es nulo claro esa es la forma más fácil de quitarte la interrogación claro es igual que el operador is cuando comparamos en el switch guay si es de tipo string luego tú ya el tipo es string pues este es igual pasas de opcional al tipado el tipo de objeto que tienes claro dicho lo que ha dicho es súper interesante eso porque precisamente en el if que os he enseñado antes el smart casting también te puedes quitar las interrogantes si tú tienes un if por ejemplo aquí if user distinto de null y abro llaves ¿verdad? en el cuerpo del if el smart casting ya ha hecho el casting de esa variable de user interrogación a user pelado y ya ahí no tengo que hacer no hace falta que acceda con interrogaciones ni nada o sea está muy guay ¿cómo iba a decir? me vais a decir un momento oye si en Ruby y en Java tenemos el optional ¿por qué no usamos optional? ¿no? que además tiene un map ¿no? que además mola y tal pero ¿cuál es el problema? ¡tarán! que optional de user puede ser null y la has cagado eso es básicamente esa opción hasta aquí bien ¿no? ¿alguna duda? sobre todo de lo de los null la verdad es que lo de los null personalmente creo que es la featura seguramente si tuviera que destacar cosas de Kotlin un par te diría los null las herramientas yo no soy mucho de usar IDEA pero hay gente que lo usa y claro está hecho por JetBrains la integración con el IDE es perfecta y más que perfecta es un lenguaje que se ha hecho pensando en el IDE en el IDE todo el rato y la otra featura que yo destacaría o la otra el otro punto que yo destacaría sobre todo es Android también es Android es un lenguaje que ahora mismo está soportado Google soporta Kotlin como lenguaje de primera clase en Android esas son las tres principales con las que destacaría clases y objetos ¿vale? os voy a enseñar cómo se hacen en Kotlin están muy basados en escala lo cual no es bueno están muy esperados en escala una cosa curiosa es que todas las clases son final por defecto todas de hecho igual que en Java cambia ¿no? cuando pasas de Java a Ruby todas las clases pasan de ser package por defecto a public por defecto ¿verdad? y de hecho los métodos también pues aquí te cambia otra vez la mentalidad tienes que ser ahora todas son final por defecto no hay parada new y bueno properties y delegation la delegation al final no me ha dado tiempo a meterla porque ya se me está ya es muy larga la presentación como para bueno vale clases esto es Ruby definimos una clase animal todo bien en Kotlin lo que tenemos que declararla si queremos que se pueda extender es open entonces si tú le pones un open ya no es final ¿vale? pero si no pones nada es final y nadie puede hacer un extends en Groovy como sabéis si no le pones el tuple constructor solo tienes el constructor de mapa entonces le he puesto el tuple constructor para enseñaros cuál sería el equivalente entonces bueno en Groovy pues newcat o le pones el name y lo que os decía que como todos los métodos y los constructores de Kotlin son name parameters yo aquí puedo ser explícito y decir no el name es Garfield es decir por defecto todos los constructores tienen el name parameters que en Groovy es solo el de por defecto o si tú lo haces a mano y aquí la diferencia es que en vez de hacer un extend ponemos el dos puntos vale esto voy a intentar explicarlo mejor aquí realmente esta parte de arriba lo que estás diciéndole son los los atributos que tiene la clase es un es un shortcut es un shortcut porque tú realmente también podrías declararlo igual que en Groovy es que tenía algo que ha sido bueno perdón si yo pongo cat y abro llaves y dentro del cuerpo pongo val name string eso también es válido yo puedo declararlos como Groovy pero entonces tendría que repetirme mucho porque luego en el constructor val es inmutable entonces tendría que asegurarme que lo estoy asignando vale entonces bueno por no enrollarme mucho esto es un shorthand pero luego hay hay bastantes variantes vale pero esta es la la que más se usa vale otro ejemplo claro cuando extendemos igual que tenemos el super en Kotlin y en Scala porque en Scala también pasa lo mismo tú tienes que pasarle a la clase padre ¿no? el parámetro en este caso type ¿no? porque es obligatorio entonces se hace así vale no digo no es que sea una sintaxis que me emocione mucho pero lo hacen así para forzar la inmutabilidad es decir si tú lo haces con esta sintaxis fuerzas la inmutabilidad no solo fuerzas la inmutabilidad sino que también te quitas los casos nuls porque claro si tuvieras command groovy imaginaos que yo no estoy implementando el constructor ¿no? esto ahora ya no podría ponerle tipo string tendría que ponerle string interrogación ¿no? entonces haciendo esta sintaxis lo que hacen es forza están preocupándose por forzar a los programadores a que siempre den valor a los atributos y si no le dan valor que lo hagan explícito vale propiedades en groovy podemos meter las properties ¿no? así ¿no? si tú tienes un una clase gato y haces un getter ¿no? luego puedes acceder a un luego puedes hacer un cat punto cat name ¿no? en en code list hace así tú le estás declarando val lo que quieras pero luego le tienes que declarar un método get que es un método especial que básicamente se va a invocar cuando tú haces un punto cat name ¿vale? y como veis no le pongo el tipo porque porque el compilador es capaz de de hacer inferencia de este red y asignárselo pero también podría decirle aquí dos puntos string que también funcionaría ¿vale? vale y esto es otra cosa que en Coldream se hace mucho y que está muy guay que es los tipos inmutables en Groovy tenéis el arroba canonical que básicamente te crea una clase que es inmutable que tiene tu string que tiene el hash map equals y creo que el tupper constructor gracias es decir esas cuatro anotaciones la podéis poner en una arroba canónica y ya tenéis eso además el arroba inmutable tiene un with copy que te añade un método copy para como es una clase inmutable cuando tú quieres cambiar un valor realmente no puedes cambiarlo en una clase inmutable tienes que crear una nueva instancia de la misma clase con los mismos atributos y luego puedes querer cambiarle algún valor ¿verdad? pues eso en Groovy se puede hacer así y en Kotlin se hace así y es un patrón que se usa muchísimo porque porque es mejor porque es buena práctica es decir si tú pasas un parámetro no quieres que sea mutable y luego las clases selladas bueno se me está haciendo un poco rápido voy a pasar un poco rápido por aquí pero básicamente una seal class es una clase que al final de la declaración ya nadie va va digamos va a ser open mientras está el fichero pero después de que se cierre el fichero digamos va a ser final entonces está bien para para tener para tener clases donde bueno tipos algebraicos pero bueno por ejemplo un enumerado ¿no? un enumerado sería imaginaos que queremos hacer un enumerado pero con clases en vez de con un ¿vale? pues podríamos usar una seal class ¿no? yo tengo mi seal class del enumerado del turno con los colores y clases por cada uno de los colores ¿no? pero quiero que esos colores estén solo en este fichero no quiero que luego alguien desde otro punto de la aplicación me extienda esta clase y me añada un nuevo tipo ¿por qué? porque luego a lo mejor tengo un switch donde quiero hacer un web donde quiero ver por cada uno de los tipos hacer algo y si dejo que cualquiera me lo pueda extender estoy fastidiado ¿me entendéis? por más podría sometir el else en ese web es una seal class el else te lo puedes captar el default no tienes por qué meterlo gracias pues sí lo que dice como ya es exhaustivo como ya sabes las clases ya sabes las clases hijas de esa clase no hace falta que pongas un el el compilador ya es listo y lo sabes más cosas también igual que en Groovy en Kotli se pueden sobreescribir operadores el más el menos los unitarios perdón los unari los unarios unarios me suena muy raro los canarios entonces bueno un ejemplo ¿no? si podemos machacar el operador más infix esto en Groovy tenemos el method chaining que es que podemos quitar puntos y paréntesis a veces en determinadas condiciones en Kotlin no en Kotlin no se pueden quitar por defecto paréntesis ni puntos salvo cuando es una función de tipo infix esto lo han hecho sobre todo para el tema de DSL para DSL es mucho más agradable ¿verdad? porque por defecto si yo no pusiera el infix tendría que poner aquí un punto y aquí un paréntesis ¿verdad? porque es la sintaxis ¿qué pasa? si la declaro infix el compilador ya sabe que esto lo tiene que tratar así sigo pudiendo invocarlo con un punto y paréntesis pero bueno para temas de DSL lo han lo han puesto así yo estas cosas os las cuento sobre todo porque luego si mañana queréis trastear con Kotlin vais a ir a la documentación a lo mejor y vais a ver infix ¿qué es esto de infix? o vais a ver operator lo vais a ver tal entonces yo en esta presentación sobre todo estoy intentando daros una serie de bases sobre todo comparándolas con Groovy para que vosotros mañana podáis ir a la documentación y que no os suena a chino todo y tengáis una base ¿vale? me he dejado en el tintero funcionarían que quedan más avanzadas pero que creo que no son tan comunes ¿no? o bueno al menos para empezar vale closures una cosa guay de las closures es que son prácticamente las de Groovy bueno como ya sabéis ya he dicho me emociona mucho que en vez de collection map pero igual que en Groovy ponemos un it para el parámetro por defecto y si quiero poner un nombre a ese parámetro le pongo ahí un num una curiosidad que me parece que en Groovy no es así no estoy seguro ahora mismo pero es la inferencia de tipos num yo no le estoy poniendo tipo ¿por qué? porque el map ya es de tipo el argumento del map ya es de tipo entero ¿no? entonces él ya sabe que num tiene que ser entero creo que en Groovy no hace esa inferencia hace inferencia de asignación pero no en las closures y luego lo que tiene como igual que Groovy es que cuando el último parámetro de una función es una closures te lo puedes sacar de la de la de los paréntesis lo pones así como si fuera un statement de comunif ¿no? esto en Groovy pasa y en Coding es exactamente igual también aprovecho aquí para enseñaros cómo es la sintaxis de un tipo de un tipo o función en Coding que es muy sencillo simplemente aquí irían los tipos de los argumentos ¿no? si tuviéramos por ejemplo entero y string sería int, string y luego flecha y el tipo de salida igual que en Java solo acepto un tipo de salida lo que pasa es que el tipo de salida pues puede ser a lo mejor o algo más complejo ¿alguna duda? esto es igual que en Groovy vale entonces curiosamente algo que aún no soporta Groovy pero que lo va a soportar cuando salga la versión 3 es los metodos de referencia de Java bueno casi esto en Java funciona pero en Groovy no en Groovy en Groovy va a empezar a funcionar que es básicamente si quiero hacer un tuupper o sea yo tengo mi lista de nombres y no quiero crear aquí una closure donde lo único que haga es un .tuupper case ¿no? yo quiero pasarle directamente la función y el que ya me lo ejecute porque eso ya es una función y esta es la sintaxis que en Java es creo que es 2.2.new o sea cuando tú lo que estás pasando es los valores de este mapa como argumentos del constructor vale antes os he dicho que la feature una de las feature que más me volaba de Kotlin era el tema de los nuls y ahora una de las que no me apasionan mucho que es el non-local returns pregunta de trivial ¿las dos funciones devuelven lo mismo? ¿la invocación? no vale vamos por lo fácil ¿qué va a hacer Groovy? con el return true entra en el bucle y devuelve el return true es para la closure el return true es para la closure efectivamente entonces esto va a llegar a este return false entonces da igual lo que haga este for each que aquí el return false va a volver false esta función ¿qué va a hacer Kotlin? va a llegar el primer parámetro es un 0 for each ¿es 0 igual a 0? return true y sale es decir en Groovy y en Kotlin y esto os debería explotar mucho a la cabeza es decir lo que está dentro del closure puede afectar puede hacer que haga un return hacia afuera incluso un break si estuviera dentro de un bucle esto es muy loco pero es que encima lo peor no es eso lo peor es que depende de cómo sea el for each vale aquí hay una cosa que es que lo que está pasando es que hay una cosa que se llama el inline no sé si alguno habéis programado en C por ejemplo que tiene el famoso ¿cómo se llama? bueno los define y estas cosas ¿no? que básicamente lo que hace es las macros gracias que te enchufa el texto donde lo estás definiendo ¿no? pues no es exactamente así pero es parecido cuando tú declaras una función inline con una función con un con una función de con una función de primer de orden superior realmente cuando tú invocas algo así imaginaos que tengo y ya está ¿no? esta función está inline yo aquí tengo un return ¿no? en groovy esto no haría nada o sea no haría return de toda la función si yo tuviera código aquí después este código en groovy se juntaría y en código no pero porque es inline ¿qué está pasando? cuando tú declaras una función inline lo que va a hacer es coger la la función la va a pegar y lo que tienes en la closure lo va a enchufar es decir hace una sustitución por eso cuando nosotros hemos visto antes el código el return efectivamente hace se sale hacia afuera y es todo por por el inline entonces esto es súper peculiar porque claro cuando porque casi todo el API además de Kotlin son funciones inline casi todas las funciones de listas de mapas de arrays casi todas son inline bueno es una decisión de diseño yo no sé todavía muy bien porque la verdad es que groovy nunca ha tenido un problema que diga quiero que me haga un return vale entonces bueno ahora ya deberíais entender un poco lo que está pasando básicamente básicamente el for each si por dentro tiene un for pelado de toda la vida pues lo está enchufando aquí ¿verdad? y entonces este return sale hacia afuera entonces tenéis que tener cuidado por estas cosas ¿veis? esta es la definición de la documentación del for each y veis que lo pone que es inline pues esa es esa es la pista de que de que te pueden pasar estas cosas y diréis vaya mierda bueno por suerte el compilador también nos ayuda si por ejemplo esta función no fuera inline y yo le meto ahí un return te dice que no te dice que que no no te deja bueno al menos en groovy en groovy siempre te deja y no funciona tampoco o sea ¿entendéis no? o sea han hecho esto en Kotlin y es raro pero bueno al menos si la cagas debería quejarse ¿no? entonces vosotros suponéis por defecto es inline ¿vale? y si metéis un return y se queja el compilador es que no lo es yo es como lo pienso internamente ¿no? Magic pero a lo mejor lo de la mala vale extension methods no sé si me estoy alargando mogollón ¿eh? ¿cuánto te queda? todavía no queda acelerar un poco y ya está acelerar la última parte ¿vale? que es menos interesante esta es bastante interesante que es la la metaprogramación de Kotlin ¿vale? en Kotlin bueno vale en groovy una cosa interesante que es una funcional que yo creo que no conoce mucha gente es que hay literales para declarar big décimas si te lo pones una g es un es un big décima pero en Kotlin no lo tienes entonces vamos a inventarnos unas funciones una función y un atributo que sea y un punto g para devolver un big décimo ¿vale? esto es un poco un problema que me invento yo para enseñaros cómo funcionan las extension functions los functions que en caso de groovy si lleváis tiempo usándolo sabéis que podéis tocar el metaclass podéis tocar el metaclass de internet y añadirle funciones ¿vale? esto también se puede hacer en Kotlin pero es mejor mejor que tocar el metaclass al menos porque tocar el metaclass sabéis que es malo tocar el metaclass es un efecto global y si tocáis bueno al menos si lo bueno no voy a entrar ahí porque da para charlas de hecho Iván tienes una charla de esta global vale pero si queréis saber en groovy cómo funciona el metaclass hay una charla de Iván yo creo ¿no? que hablas de este tema y hay mucho más vale ¿cómo es en Kotlin? en Kotlin además la sintaxis es muy bonita simplemente el tipo punto y el nombre la función eso que está haciendo está metiendo ese método a ese tipo pero solo en el contexto donde está el import es decir para yo usar ese asbig en otra clase tendría que hacer un import de asbig ¿vale? en el momento que yo hago el import en todo el sitio donde está el import mis integers tienen un nuevo método que es el punto asbig eso es muy guay y funciona para funciones y para valores ¿veis? el valor tengo que usar la sintaxis de las properties porque ¿dónde está ese valor? ¿veis? y simplemente hago un dis en el caso de Groovy tendríamos que usar el delegate porque el dis hace referencia a la closure si no me equivoco entonces el delegate es como el dis de la closure en Kotlin es mucho más elegante es dis que es lo que tú en tu indición te dice ¿no? vale en Groovy si no queréis usar el metaclass tenemos esto que son las extension clases y tal que se hace sería algo así ¿no? aquí sí que es este cambio en el metaclass es solo en este contexto pero bueno es menos elegante yo creo bueno esto lo voy a pasar súper rápido que sepáis que es que encima y esto es lo que ya te explota la cabeza y es lo que usa Kotlin para las DSL es que se pueden pasar como closures y ojo al dato ¿qué significa? que el my function que es una extension function de int esta extension solo está declarado en este contexto es decir fuera de esta función es como si yo tocara el metaclass pero solo en esta llamada pero con una función que viene de pasada por argumento bueno esto es un poco complicado si no lo está comentando veamos esto básicamente es el mecanismo que tiene Kotlin para el tema de DSL ¿vale? vale muy bien documentación la documentación de Groovy es una mierda lo siento muy rápido tío que siguen usando el Java Java 2 y en la versión 3.0 sigue siendo así el API es el Java 2 de Java y es una castaña o sea tío que me da publicidad en serio si busco la documentación de List me dice List New Season donde reserva tu alquiler vacacional no es un poco así Kotlin tiene una documentación súper morona y además un buscador que es la hostia o sea a mí me gusta mucho Groovy ¿vale? pero este tipo de cosas en el siglo que estamos de verdad no son muy difíciles de cambiar vale y ecosistema aquí es donde Groovy sin duda gana ¿por qué? porque Kotlin es un lenguaje bastante moderno entonces todavía no tiene un ecosistema tan desarrollado pero hay cosas lo bueno es que como las dos usan la máquina virtual hay cosas en común Spring Boot Micronaut y Gradle se pueden usar tanto con Groovy Gradle incluso la sintaxis de los features de Gradle se pueden hacer en Kotlin y en Groovy Micronaut soporta los dos lenguajes y Spring Boot también Groovy por otro lado tiene un montón de cosas que Kotlin aún no tiene como soporte para The Grace Jeepers Gryphon Jet tal y por supuesto la mayor razón por la que seguir usando Groovy que es Spock porque las librerías de Kotlin de Test son una castaña o sea no hay nada al nivel de Spock ni de lejos de hecho estaba comentando antes con el compañero que él está usando un proyecto está haciendo un proyecto de Kotlin de verdad como los que he hecho yo que son de juguetes y usa Spock para los test y es que tiene mucho sentido porque es que no hay nada a ese nivel luego también tiene sus propias historias luego tiene sus propias historias tiene una biblioteca que es básicamente como el equivalente al Rat Pack esa biblioteca la ha hecho JetBrains que es básicamente un framework para request response de HTTP para hacer APIs REST luego tiene unas bibliotecas TornadoFX para hacer interfaces gráficas de JavaFX y Arrowpress para temas de funcional esas son las tres más digamos que más me han llamado la atención y que tenía el logo porque luego he visto algunas que me he visto vale herramientas súper rápido es un lenguaje hecho por JetBrains ¿qué tal creéis que va a ir el tema de las herramientas? pues la hostia IntelliJ lo peta con Java pues imaginaos con un lenguaje que han hecho ellos para ellos mismos cosa guay que también podemos usar SDKman para instalarnos Kotlin lo cual está muy guay porque yo ya lo usaba para temas de Gradle y Groovy y todo pues simplemente SDKman install Kotlin y ya tenéis instalado Kotlin en Gradle como he dicho antes hay una DSL en Kotlin para programar para hacer las BIP y luego no tenemos el Groovy Console pero hay una cosa que es más guay que es un Kotlin Console en web que es la URL está ahí try.kodlinlab.org y está está muy guay es lo que tú esperas del Groovy Console pero está en web si no me equivoco tiene una interfaz mejorada pero la URL era un poco diferente no me acuerdo cuál era ah sí en Groovy también de Kotlin pero no me acuerdo cómo era porque en el curso en el que vimos Kotlin nos la enseñaron está documentada creo no sé si compañeros habrá la otra es que esta parece un poquito del siglo XX parece un poco arcaica y la otra está chula esta está bien está en la parte de Kotlin sí vale y luego si queréis tenéis curiosidad por aprender vale esta es la documentación de Kotlin que está muy bien lo que os he contado antes es el try.kodlinlab.org y luego hay varios libros este lo he escrito además un chaval español más orientado para temas de hambre y os he contado muchas mierdas pero hay un montón de cosas que no he podido contaros como todas estas y son cosas muy interesantes pero que fíjate ya se me ha ido de tiempo mucho y pero bueno voy a ir concluyendo cosas interesantes esto es una estadística de de GitHub de los lenguajes que más están creciendo en el último año Kotlin está el primero pero Groovy está entre el top 10 lo cual está guay es decir los dos mola ¿vale? no me peguéis están muy guay los dos de hecho Groovy tiene un montón de cosas que Kotlin no puede hacer Kotlin no tiene ASTs por eso no puede implementar Spock porque Spock usa bastante heavy las ASTs y las macros bueno las macros ahora y es decir toda la metaprogramación de compilación no lo tiene Kotlin y no lo va a tener porque lo han dicho los autores no hay dinámica nada bueno miento hay no voy a entrar ahí hay alguna cosa dinámica pero bueno no hay dinámica a nivel de Groovy Testing Spock es que es lo que hay el ecosistema también Groovy se sigue llevando la palma y una cosa que yo creo que es interesante mencionar que es que Groovy realmente es un esfuerzo de la comunidad es un lenguaje que lleva a la comunidad los dos son open source pero al final Kotlin lo lleva a una empresa que es JetBrains que tiene su propia agenda entonces bueno ahí cada uno puede interpretar es malo vale pros de Kotlin aparte de las funciones que os he enseñado es nuevo simplemente el hecho de que sea nuevo ya le da un plus a las cosas porque sobre todo la gente que es curiosa quiere probar el brand new thing Groovy ya lleva unos cuantos años y bueno tiene ese problema van saliendo versiones nuevas pero siempre quieras que no un lenguaje nuevo va a traer siempre más la atención otro punto destacable los no pointers simplemente es que es la funcionalidad multidesplazos una cosa que se me ha quedado que me hubiera gustado comentaros es que soporta compilación a Javascript a Nativo y Android y igual bueno en Groovy me diréis no, también existe la compilación ya pero es que eso son fair parties no son librerías mientras que Kotlin lo provee de primera mano y encima te permite reusar código entre eso está muy bueno vale el tooling por supuesto y está trayendo mucho músculo tanto de escala como de Java como de Groovy o sea lo cual mientras que Groovy parece que está más enfocado al nicho de programadores de Java que querían usar un lenguaje dinámico Kotlin al ser tipado estático está trayendo mucha gente de escala mucha gente de Java que no se había pasado al lenguaje dinámico o a escala y encima gente de Groovy porque usa una sintaxis muy familiar también para programar Groovy entonces bueno está aglomerando un poco ahí bueno entonces espero haber aportado un poco de valor hoy y join me al menos a probar Kotlin está guay y no más simplemente quería comentar que le está gustando la consola que tiene es play.kotlinlang.org y tiene una interfaz muy chula kotlinlang.org vale y además tiene en la parte derecha arriba los koans que te va guiando por los koans a través de la funcionalidad que tiene Kotlin y con ejercicio y está muy chulo vale si queréis probarlo es el punto por donde yo empezaría porque está muy bien y te tiene la solución etc vale por si alguien le pica la curiosidad y no necesitéis salvarse nada no vale gracias para entiendo que no tienen gol pero si tuviera que hacer mañana un proyecto y lógicamente necesito tirar de base de datos y tal que tengo para base de datos en concreto hay una biblioteca que se llama Exposed que es de además la desarrollan los de JetBrains porque yo cuando empecé a trastear también me pegué con eso y entonces yo miraría Exposed que ya te digo que una cosa que se pega que como es un lenguaje bastante nuevo yo creo que JetBrains ha intentado proveer bibliotecas que 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 dieran funcionalidad de cosas comunes que vas a pedir el primer día bueno pasó un poco mi cronaut también le pasó un poco nació el lenguaje perdón nació el framework y crearon bibliotecas por ejemplo de seguridad y tal porque es lo primero que te va a pedir la gente ¿verdad? pues Kotlin intentaron hacer también es un poco entonces Cator que es la biblioteca de web que tienen y Exposed que es el ORM que tienen lo han desarrollado directamente en gente de JetBrains por lo cual también tiene bastante más movimiento ¿pero tiene un aire así tipo GORM? o es otra cosa es otra movida o sea es que GORM no lo puedes ya ya o sea no porque GORM pero es así sexy o es JPA volverte a picar ahí no no por supuesto es la usa las data classes que he enseñado y y otra serie de funcionalidades para no sé si ahora es el momento pero es sexy no si con eso te creo sí está guay bueno si Sposed es mal si 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 defines así como tablas y esto recuerdo a mí recuerdo un poco a Django casi si no y luego lo bueno es que tiene una DSL para las queries entonces haces cosas de este estilo y está bastante guay este tipo de DSL está muy bien en Colm ya te digo que esto lo mantiene JetBrains lo cual es es un plus de bueno no es el típico que hace una persona y luego lo deja guay un aplauso muchas gracias 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 aplausos aplausos aplausos